Chiri Chiri Bum Chiri Chiri Bum Gimboró, Gimbo, Gimboró Gimboró, Gimbo, Gimboró Te gusta Murata, la rumba Te gusta Murata, la conga Bailar al compás del tambor Tocado por mano de negro cubano Que haya jurado tocar el tambor Gimboró, Gimboró, Gimboró Gimboró, Gimboró Gimboró, Gimbo, Gimboró Te gusta Murata, la rumba Te gusta Murata, la conga Bailar al compás del tambor Tocado por mano de negro cubano Que haya jurado Tocar el tambor Gimboró, Gimboró 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 Gimboró